¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es mejor que morir! ¡Hey, policía! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Espérame! La misión es para salvaguardar a las personas. Ninguna tarea es demasiado peligrosa como para no ser llevada a cabo. ¡Pongo mi vida en tus manos! ¡Porque no puedes hacerlo! ¡Dispara! Suat, fuerza letal. Escape de prisión. Eres bueno. Pero eso fue hace mucho tiempo. Deberían olvidarlo. Yo soy una persona diferente. Próximamente. Próximamente.